Chicas, ¿qué creen que Ivancito se acaba de encontrar a su mejor amigo? Yo te quiero así chimuelito, así para que me des unos besos bien chimuelitos Y Natalia, a ver, ¿quién va ganando? ¿Quién va ganando? Voy a enamorarte para dejarte Bueno chicas, pues yo ya me salí de bañar, pero me recordé Que no había lavado mi brasier, chicas ¿Cuántas de ustedes tienen un brasier que les gusta? O sea, que ese es mi favorito brasier Pero no lo cambio, yo tengo como dos o tres Y ya el tercero ya se me está haciendo todo viejito Pero tengo tres que de verdad me fascinan Y me han comprado más brasieres Iván, chicas Pero les cuento que no me gustan Que los uso un ratito, pero como cómodos, para cómodos chicas No me gusta para nada Pero ya dije preguntarles que cuántas de ustedes tenían pues un brasier favorito, chicas Porque todos tenemos un brasier favorito y hoy me lo quería poner Y me doy cuenta que no está lavado, entonces dijo no manches Y lo metí a lavar, entonces eso me va a tomar más tiempo Pero bueno Chicas, miren, Ivancito está haciendo sus propias Patas de cangrejo Patas de cangrejo ¿Y guasas? Si preguntan por qué mis hijos siempre salen con esto, chicas Es porque esto lo usan abajo de la... De la... Del uniforme por el frío, es un termo Pero tienen varios, no crean que nada más tienen este ¿No, Hat? Ya, pero ahorita no me ha gustado Oh my god, pero huelen tan feo, chicas Feo, feo, feo Huele como... Huele como tus... Pompas ¿Ya no, Iván? ¿O más? ¿Cómo huele mi pompa? ¡Muy! Ponlo de este lado mejor, Iván De este lado, porque... Ajá A ver, quítate ahora este porque este está caliente ¡Ay, igual! ¿Y ahora lo vas a tapar? Ajá Enjuágala de este también Bueno, déjate vuestro también Bueno, chicas Estas fueron cocidas en la agua Miren Esas las cocimos Y yo miré otra receta Que se pone en el horno Y el olor huele mucho Huele mucho Huele mucho Ivancito hizo su propia salsa Pero bueno, como a mí no me gusta comer esto Le dije... Le voy a decir a mi esposo que lo pruebe Entonces yo hice este y este Son dos Vamos a ver cómo sabe Ahorita que venga Iván y me diga Mientras lo voy a tapar Para que no se le vaya el... No se enfríe Para cuando él vengan Y les había contado que... Fui a mi corte Y no era el día de hoy O sea, sí era hoy Pero no No era una corte, corte, corte Entonces Hicieron la corte para... Para... En marzo Tengo que hablar para ver Qué día nos van a dar, chicas Entonces Eso fue... Pero bueno, duré mucho Esperé que terminara un caso Y hasta el último Hasta el último Me tocó Pero... Ya no les conté, chicas Te disculpen Y otra cosa que les iba a decir Este... Bueno Como les dije A mí no me gustan las patas de cangrejo Pero... A mí... Lo que no me gusta De hacer patas de cangrejo, chicas Es de que... Se hace un tiradero Se hace un mega tiradero O sea... Y luego... Te lo... Te lo dejan... Lo dejan para uno Yo a veces les digo a mis hijos Hijos... Es que... No me ayudan Bueno... Es el que le gusta mucho Es a Ivancito Entonces... Él es el que siempre está De que... Mami, yo quiero Mami, yo quiero Y a veces digo... Ay, lo voy a hacer nada más Porque pues siento feo, ¿verdad? De que tenga ganas de eso Y que no se lo cumple Pero, chicas La verdad... No soy muy fanática De... De... De hacer... Aparte, chicas El olor... El olor tan fuerte que tiene esto Y... Y... Todos los restos de las patas de cangrejo, chicas Pues... Todavía... Pues queda... Pues donde las... Hervimos... Y todo eso... Entonces... Ah, miren... Ya llegó mi marido Ya llegó... ¿Por quién nos...? Ya llegó... ¿Por quién? ¿Por quién qué? ¿Por quién? Me moría de ver... De ganas... ¿Cómo así? ¡Oye, gastes temprano! ¿Cuánto? ¿Cuánto las 10? Las 9.40 ¿Hoy te dieron de comer la... La sancha, o no? No, vine a comer a mi casa ¡Ah, no, no, no! Yo dije... No, pues... Si todos los días... ¿Se le debe de tratar como una princesa? Pues... No creo... Porque, pues... A mí no me haces que te cocines Dices... No, no... Tengo hambre... Yo creo que... A ella la tratas como charte... O la tratas mejor que a mí... No, 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 no... Túmpate ese rollo y atiéndame... No, mira mi amor... Te dejamos estas para que las probaras... ¿Por qué? Dijo Ivancito que... Las mías salieron más ricas que las del... Esas no... Estas... 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 Esta... Esta no tiene tanto tiempo marinada... Esa sí... ¿Pero por qué le echabas tanto acu? Pues ahí decían que dos cucharadas... Eh... Nomás un ajito ahí... Ya cocido... Ya nomás... Echabas... Y le echas... Las cositas nomás... ¿Sí o no? ¿Sí me puedo casar? ¿Ahora sí? Ahora ciegos... Chicas... Mandé a Chiquitina que comprar esta primero a la Walgreens... Y no la hallaba... Y luego... Tuviste que ir hasta donde? Hasta la... Hasta la Mayer... ¿Cómo que no la llaman? No la venden... Oh... Allí no la venden... Tú me dijiste... Pues yo me imaginé... Porque este es... Este es... Este es lo que le echan a los elotes y todo... ¿No? Yo me imaginé que donde quiera hay... Pero... Definitivamente no hay... Pero... Ivancito ya me conoce... Y se fue a manejar hasta otra tienda... A comprármela... Porque así le da... Así le da... ¿Ustedes creen que yo lo voy a premiar todavía que viene? Hasta las nueve y media de la noche... Y que no... Haga venido con esto... No... No posible... Si hay divorcio... Seguro... Si no hubieras traído esto... No... Ahora me aguantas... ¿Ahora te aguanto? No... Te voy a enamorar... Oye... Oye... Eso es lo que te decía... Te decía... No... Ahora me aguantas... Voy a... Enamorarte para... Dejarte... ¡Aaah! Si estaría bien edad... No... Si... Si estaría bien... Estarte como una princesa... Llevarte todos tus lujos... Todos tus... Estás... Estás hablando de una... Película o... No... No estoy hablando de una película... Te estoy diciendo que... No le muevas... Porque te trato bien... Y al último te voy a apretar... Oh si... Mira que miedo... Ay... Te suicidas... Ay... Mira... Yo me estoy queriendo cortar las... Las... ¿Cómo se dice? Las venas... Mari... Te suicidas... Ay... Pero si me enamoras... 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 ¿No estás enamorada? Sí... Pero no tan así... Para suicidarme... No... Tampoco... Tampoco... ¿Tú crees que sí? No... Yo sé... Caes a la depresión... Total... Totalmente depresiva... Y... Y... ¿Qué más? A ver... No... Es que mi futuro dice que yo voy a crecer contigo... Por eso... Ah... ¡Ay! Con razón... Tienes días muy amoroso... Mi futuro lo voy a crecer contigo... ¿Dice? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿La bruja mayor o cuál? La bruja... ¿Mi bruja? Mi bruja no diría eso... No... Mi bruja si dijera eso... Mi bruja si dijera... Vas a crecer con tu esposa... Para que no te dejes de tu esposa... ¿Ah? No... Pues... Si... No... Te vas a crecer con tu esposa... No la dejes... ¿O sí te dijo? Ajá... Al de caso... Al de caso... Pero ya... O sea... ¿No te ha dicho como que... Cambia el horario de llegar a casa? Me dijo que me aguantaras... No... ¿Pero qué? ¿Quién quiere enamorar a quién? Tú a mí... Porque tú ya estás locamente enamorado... De mí... No hay... No hay necesidad de que tú te enamores más... No... Si te enamoras más... Te vuelves sapo... Me dices calzón... Te de calzón... ¿Cómo le dicen? No... Si mire... Si mirado eso... Que... Que la gente literalmente... Le echa la agua... Al calzón... No... No... Literalmente... Igual como tú lo hiciste... No Mari... Yo era un vato popular... ¿Y cómo? Si yo nunca pensaba casarme... Pues nada más para que veas... La muñeco... No, no, no... Que te llevaste... Yo soy feo... Pero te lo aseguro que... Tenías verbo... Pero... ¿El verbo qué? ¿No te asegura toda una vida con una persona? Oh sí... El verbo... El verbo puede durar más tiempo... No, Iván... Porque tú eras muy divertido de jóvenes... Le ibas a decir... Y yo creo que también... Mari... Pues es que yo cambié mi vida... Muy brásticamente... Y tú no sabes... Cómo la cambié... De ser un alcohólico... Borracho de primera... A... A... A no tomar... No, pues también... No chingues Mari... Pues también no puedes cambiar... No puedes cambiar... Que el sol salga... Del huesco... No sale de Liz... Ay... Iván... Se te van a caer los dientes... Oh my God... Iván... Se te van a caer los dientes... No te preocupes... Yo te quiero así... Chimuelito... Así... Para que me des unos besos... Bien chimuelitos... Calma... Mira... El que dijo que no le gustó... No... No has comido... Hoy no te dio... Hoy no te dio... Ayer que... Duré... Dije... Ahorita que llegue mi marido... Le doy de comer... No... No tengo hambre... Yo... Pero bueno... Dije... Guasa... Relájate Mari... Y cuenta hasta tres... No... Yo nunca me enojo así... Me traes un nuevo bolsito... Aquí están... Otras... Y ya... Ya no hay... Ya son todas... Sí... Esos... No hay... No hay... No hay... No hay... Las tuyas eran las otras... No... No... Yo se las di a él... A ti te di las... Las... Las otras... Las otras... No hay... Ya... Aquí... Es que yo... Se llama Miss Dynamite Creo que se llama Miss Bala Miss Bala o Miss No, Miss Dinamita Pero así se llama, miren Déjame hacerle para acá Y es con esta Con esta La que está haciendo la novela de Rubí Ahorita, chicas, de verdad que se la recomiendo Ya llevo seis episodios, chicas Y la acabo de empezar a ver hoy Hoy, chicas Y ya llevo seis, es que está buenísima Que no quieres ni parar, ni parar, ni parar, ni parar Pero bueno, chicas Ah Ah, miren Compré esos, no sé si se alcancen A ver, esos dos Los quise poner ahí, chicas, pero como mi Calentón está atrás, cada vez que Queremos prender el calentón, movemos la tela Y entonces si lo ponía allí Si van a estar cayendo y como son de vidrio La mañana les enseño, chicas Compré una que otra cosita No muchas, pero bueno Una que otra cosita Y ese florero chiquita También ese florero chiquito Pero bueno Voy comprando cositas y cositas Ya hasta el último voy a arreglar bien Pero voy comprando cositas y cositas Buenos días, chicas Ya estamos empezando nuestro día Ya son las siete, quince de la mañana Y ya, están comiendo Están desayunando Y van, si ya se tomó, se comió su ¿Te tomaste tu lechita? Días, chicas Miren con qué nos levantamos el día de hoy Nos están quitando el árbol Miren Están quitando el árbol Con esa máquina grandota Me la están quitando ya por fin Lo están cortando Miren cómo se ve de alumbrante Wow Está padre todo eso Desde la mañanita están con La trabajadera del árbol Y Toda la mañana, chicas Nada más oye al trrrr Pero Vale la pena, chicas Porque ya voy a tener más vista Y ya, ya Y luego me estoy echando un taco de ojo De los puros güeritos Pues entonces sí Está bueno, chicas Está bueno Me voy a cambiar, chicas Porque me acabo de salir de bañar Nada más que me puse cualquier camisa Para playera o camisa Se dice Camisa Playera Cualquier playera Nada más para poder hacerme mi maquillaje Ya que ya me terminé mi maquillaje, chicas Nada No tenía Este Voy a ir a cambiarme Y Hoy tiene Voy a llevar a Ivancito A una fiesta de un amiguito Y no estoy segura si Al ratito Mientras él esté en la fiesta Yo Y llevé a Natalie Y a Ivancito A las películas No sé todavía, chicas Y si no Lo voy a tener que Esperar hasta las 5 de la tarde Que es la otra función Entonces todavía no estoy segura Pero Natalie está en el baño Yo con ganas de ya darme una peinadita Rapidito Porque ya es hora de ir Y nada más Es creo que de cierta hora Cierta hora Son dos horas Las que tienen para jugar Entonces Ahorita me estoy Salí a calentar la camioneta Y bueno Me voy a cambiar, chicas Pero miren Yo aquí Y me traigo Mi espejito Que me regaló Mi hermana No sé si se recuerdan, chicas Pero ella me regaló Este espejito Ay Ahí están mis piernas Ella me regaló Este espejito Y me encanta, chicas Me encanta Vamos a Target A comprarle No me voy Vamos a comprarle El regalo al niño Vamos Y está lloviendo Correa Uy, mira esas cosas Tan bellas Vamos No vamos a ser discutidas, ¿verdad? Ok, ok Tenemos 13 minutos Ok, vamos ¿Dónde vamos? A la sección del Nintendo, ¿verdad? Sí ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame un abrazo! Chicas, ¿qué creen que Ivancito se acaba de encontrar a su mejor amigo? A mi otra escuela De su otra escuela Ya ven que al año pasado él iba a otra escuela Se acaba de encontrar a su amiguito Su mejor amigo de la otra escuela Y se vieron de lejos Y después le dije ¡Ve y dale un abrazo! ¡Ve y dale un abrazo! Y le fue a dar un abrazo A su amiguito David Ya tenía como un año Desde que se acabó Soccer, ¿no? O quizás como un par de meses Desde que se acabó Soccer Él no había visto a su... No, no, no hay un par de meses antes ¿De serio? ¿Pero eso? Un par de meses Dónde te llamas Y ahora soy el mismo king Ay, mira, me gustaron estas Qué bonitas Ok, vamos a agarrar lo que necesites Oh, a ti te le gustan estos Vamos, Jorge, mi amor Oh, están todas las teles en especial Ok Acá la dan ¿Tu teléfono qué es? Pero, ¿qué es? iPhone A Plus A Plus Es este A Plus Está a 50 dólares Aquí Uy, qué bonito este Se siente hasta bien bonito Pero el otro es un A Plus, ¿no? El de allá al lado This looks like thicker Oh, it's the same That one looks thicker than this one So, tal vez este es Parte A Plus ¿Ves? Sí ¿Puedes comprar uno? Sí Vamos a comprarle este a Ivancito ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Nintendo Switch ¿Dijiste? Sí, hay un memory card Ok, déjenme ir a preguntarle a alguien ¿Dónde están las memory cards para estos juegos? Porque no sabemos dónde están Ah, ¿no serán estos, Iván? Oh, no No son estos, ¿eh? No Ok, déjenme ir a preguntarle a alguien Nada más estoy esperando a Karen y a Ali Oh, mira, yo esperé un movie Oh, compré su cajita Su case De su teléfono Y mira, ahora ya pueden ver su teléfono A ver, déjenme verlo Se ve bien flaquito It's very thin It's very thin Entonces, miren, ya llegamos Miren, aquí Ahí vamos a entrar Más que no voy a bajar mi cámara Porque pues voy a dejarlo a él Pero bueno Ya llegamos Ya nos vamos Ya es la 1.15 Vamos a caminar Ahí vamos a esperar Ya me vieron toda breñuda Porque ya son las 9.30 Y ustedes creen que Como Iván llegó tarde Pues, de todos modos Los trajo aquí A jugar un rato con los niños Ya no quería venir, chicas Pero mis hijos esperaban Que mami, ven, ravi Entonces, decidí venir Aunque no quería chicas Pero bueno Ah, aquí estamos Miren Ahí está Iváncito Y ya les había enseñado el lugar El lugar es el de las maquinitas Pero, ¿dónde está Gael? Oh, miren, allá Déjenme ir con Gael Aquí está Gael Y Natalie A ver, ¿quién va ganando? ¿Quién va ganando? Uh, Natalie Uh, Gael va ganando Uh, va Natalie ganando Uh, para el empate Uh Ganó Natalie Ganó Natalie Ay, no Yo no quiero estar cargándolo A ver, este Este no sirve Este, ¿qué tal este? No Dile, Natalie Que te ayude Ay, no Que horrible Yo quiero hacer este Yo quiero hacer este Son Una Dos Tres Y Cuatro Chicas Vamos a ver Un player Vamos a ver A ver qué buenas son Vamos a ver Casi, casi todas Casi, me faltaron como dos A ver cuántos tickets me dieron chicas Vamos a ver Ay, bueno, una pelotita salto Ok, no hice mal No hice mal La pizza chica y la soda Can you pour me some soda, please? Si Excuse me, I didn't use foods Bueno, I'm claustrophobic, so you can't do that Yes, you can You're like, so close, that's claustrophobic, no? A ver, dame sus vasos Like, I literally kept screaming like I can't breathe it when I was so upset Don't scream that Agarra una para Natalie Mamá, 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 mamá You have a plan to answer Mamá, do we say every single name? No No I'm know i want to get that Ese que está allí Yes, no, ese... Dije que el de al medio el de abajo el de gui el de la mera esquina casi está riendo de ti ya se te acabo tu tiempo el de en medio de arriba el de al lado primero vas a ir a los barros no yo quiero ese nada mas tenemos uno nada mas es de una persona yo quiero ir a ese chicas o a este ay the guy you know that this is oh ya lo cerrado you know that's the vr este es un vr como el que te pones y te meten i don't want to do that oh tu tienes coras no you got three hits you got three hits crack the ice and reach the bones dale dale oh no cansa si keep going keep going oh you had to oh you had to do this que horas son Ivan que horas son porque son las once chicas once? creo no y aquí está muy bonito el tiempo pobre chicas por acá tienen más juegos y hoy nos tocó estar solas chicas y so y y y y y y y y I thought that we would last forever I'm Bonnie and Clyde Baby, now I'm here in the flashing lights Drowning all my suburbs Looking for someone in the neon lights Who could make me let go Te extraño Me haces loca cada vez que te pas I'm out of control You don't know how much it hurts To break the night I need to know Who you sleeping next to me Tell me what you're up to Te extraño I promise you'll be drunk to each other Plending it when you want that You're gonna let burn the colors Don't mess up fast Could I catch you? Yeah, it feels so hard to let you go I wish that I could let you know I'm not getting out of control Baby, now I'm here in the flashing lights Drowning all my suburbs Looking for someone in the neon lights You could make me let go You could make me let go Te extraño Me haces loca cada vez que te pas I'm out of control You don't know how much it hurts To break the night I need to know Who you sleeping next to me Tell me what you're up to Te extraño I'm dancing alone in the dark to forget Yeah, yeah, yeah I'm here with the scars that you left me Yeah, yeah, yeah I'm dancing alone in the dark to forget I'm here with the scars that you left me I need to know Who you sleeping next to Tell me what you're up to I'm dancing alone I need to know Who you sleeping next to Tell me what you're up to ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!